Yo me pongo a pensar y me acuerdo cuando era legisladora, cuando me tocó ser diputada nacional y senadora, no, que esto no se puede hacer porque si no, el fondo porque se cae, porque viene, porque podría ser fácil explicar y decir que era solamente por complicidad. No, es que habían metido en la cabeza de los argentinos que era imposible hacer algo diferente a lo que te decían que había que hacer de afuera. Te habían colonizado mentalmente, que es lo peor que le puede pasar a un pueblo y a una sociedad. Este movimiento político que llega cuando el mundo había cambiado drásticamente en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial y este movimiento que también viene en un momento muy particular en la historia de nuestro país y que luego esa historia parece repetirse casi exactamente con lo que pasó en el derrumbe mundial del año 2008 y en donde pusimos a prueba el modelo y vimos que entonces no era ni viento de cola, ni era suerte, ni era casualidad. Eran fundamentos y cimientos sólidos porque se basaban en la producción y en el trabajo. Y ahora tenemos que seguir trabajando y dar el salto cualitativo. Nos toca la segunda etapa, la etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos, hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarles soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria, se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da. Ustedes no se dan cuenta del salto cualitativo que hemos dado en la política donde hemos vuelto precisamente a saber por qué cada uno está en un lado y por qué quiere seguir en ese lado y traer a otro más para que siga participando. Y esto, chicos, son ustedes los custodios. Esas banderas no se las entreguen a nadie porque son suyas. Ustedes las han construido, ustedes las pintan, ustedes las viven y las sienten. No se las entreguen a nadie, más altas que nunca, flameando y vamos por más porque estamos seguros de que nos vamos a permitir un solo paso atrás, nunca menos de lo que hemos logrado en estos años en el que el trabajo, la esperanza y la fe han vuelto a los argentinos. Muchas gracias.